hola sean bienvenidos ya sea que sin aquí de casualidad o por error en el vídeo a continuación de guía local les mostraré el pueblo de jiquilisco acompáñenme comenzando jiquilisco está ubicado en musulután aproximadamente unos 95 kilómetros de san salvador más o menos son unas dos horas de viaje fue fundada en 1550 y en su edad desde 1928 sus fiestas patronales son llevadas a cabo del 20 al 30 de agosto en honor a la virgen del tránsito 2 que llega hasta el vídeo de jiquilisco dimos te cuesta tres dólares la especial ordinaria 150 después que te bajan el vídeo de jiquilisco la 363 esa te cobra una hora desde allí hasta llegar a jiquilisco si llegas hasta usulután y la agarras allá que de allá sale esa te cobra 60 centavos de usulután para jiquilisco eso es no se te olvide que si la 302 te deja en el desvío de jiquilisco de allí para adentro te cobra 0.25 centavos si llegas hasta la terminal de usulután y de allá agarras el otro dos horas 50 centavos el viaje en los buses especiales es bastante cómodo de que llevan aire acondicionado jiquilisco proviene de origen linca lo cual significa hombres que cultivan añil puntos de interés principalmente la bahía de jiquilisco el río de aguacayo el ecoparque chahuantique el bosque nacen chinamein la laguna de san juan del gozo y las playas vírgenes de la isla méndez el pueblo de jiquilisco es un lugar muy tranquilo con el detalle de su antigua plaza central donde pasa todo el comercio del pueblo en los alrededores podrás encontrar toda clase de comida típica de la gastronomía salvadoreña que van desde las tradicionales pupusas mariscos frescos traídos de la bahía los dulces típicos elaborados artesanalmente pero toda la monotonía se ve interrumpida con la alegría de sus festejos patronales en el cual aparte de las actividades religiosas están los desfiles y bailes en la plaza central y sin faltar los juegos mecánicos veamos un poco de cómo lo celebran y y realmente no hay fiestas patronales si no llevan el tagada veamos cómo les fue a los participantes que se atremen volvieron a subirse a esta atracción y 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